¡Hola mis Growlites! Sean bienvenidos a este nuevo video de Pokémon SoulSilver Newslog. En el episodio pasado conseguimos por fin a nuestro inicial y también a nuestro primer Pokémon derrota. Hoy vamos a continuar donde nos quedamos. Así que vamos por allá. Eh no, ¿con qué se corría? Ah, ya me he olvidado con qué se corría. ¡Oh mira otro centred! Yo ya tengo a mi centred. Así que no te necesito más centred fea. ¡Me dijo fea! ¡Pongo cara de tristeza eterna! ¡Wow! ¡Uno de vida! ¿Cuánto daño? ¡Bien hecho Andy! Destruza ese centred sin piedad. Bueno, esa centred sin piedad. Lo cual siempre es bueno. A ver Andy, ¿qué quieres decirme? Andy está picoteando el suelo. ¿Te crees gallina o qué? Bueno, vamos a mover del lugar angélica y de hecho vamos a ver qué naturaleza tiene. Modesta. ¡Qué pésima la naturaleza! ¡Es horrible! Si no me equivoco, creo que ese centred era más físico que especial, pero bueno. Puedo haberme tocado PG. A ver, yo había dicho que iba a tratar de hacer un video en día y uno de noche, pero... Todo dependerá de si puedo o no. La verdad. Así que venga, Angélica. Pégale ese PG con tu modestía, supongo. Venga, otro arañazo. Es algo triste, el PG es más rápido que tú. Muere PG, caca. Bueno, está un golpe más. Por un momento vi que me hacía crítico y entonces perdí a Angélica en el primer combate. Pero no, menos mal. Lo único malo es que... Me va a tocar curarla. Y quitarme la de enfrente. Quita. Hola, mal... Por nada. A ver, ¿qué hay por acá? ¿Es otra ruta acaso? ¡Eh, ruta 46! ¡Nuevo Pokémon de ruta! ¡Eh! Y el siguiente Pokémon de ruta es... ¡Un Jender! ¡No te burles que para el primer gimnasio me va a servir! Aunque no tenga golem, tendré a un Graveler feo. Venga. Te pego placaje yodo. Lo bueno es que a estos niveles tan bajos no tienes ningún ataque que explote a Andy. Lo único malo es que a Andy es tonto y falla los ataques. Pero de ahí no pasa nada más. Venga, Andy. Pégale a esa Geodude. Venga. Debilítale un poco más. Aunque sea que quede en amarillo. Venga, Andy. Quiero capturar a esa Geodude. Gracias por dejarla un poco herida. Ok. Vamos a usar una bolsa. Una Poké Ball. No tengo tantas, así que tampoco debo malgastar. Uno. Dos. Tres. ¡Atrapada! ¡Eh! ¡Jender atrapada! Eh, mi bonita roca. A ver, ¿qué es lo que me dices? Pokémon Roca. Usa sus brazos para escalar montañas escarpadas. Si se enfada, balancea sus puños. Roca. Eh, nombre para una roca hembra. Roquitas. Roquitas sona muy me. Eh. ¿Y tú qué le pabricas a una roca hembra? ¿Cómo es una roca hembra? Yo qué sé. Una roca hembra, pues, es una roca hembra. Piedra. Piedra, yo qué sé. No, no le voy a poner piedra. Eso es muy me también. Ah. Ya lo tengo. Ya lo tengo. ¿Cómo? Bolita. Aparte de tiene que... ¡Ay! Bueno, le pondré bolita. ¿Dónde está la L? Thank you. Bolita. Hermoso nombre. Ahora veamos si es caca en estadísticas. Quiero ver si es de... A ver, es activa. Me baja defensa y me sube velocidad. ¡Una porquería! Bien hecho. El único que tenía es que destacar fallas. Bueno, no. Ah. Me metí para... Me metí para... Por accidente. Bueno, no para accidente. Ay, menos mal que me tocó la roca. Me hubiera tocado un ratata... Una ratata aparte. Existe ni otra vez... Este extraño... Resentimiento de que voy a tener puros Pokémon hembra. Porque solamente me salen puras cosas hembra. Me pudo haber salido un Yodut macho. Pero no. Que tenía que salir una hembra. Que el... Las personas que me comentan son hombres. Y no creo que quieran que les ponga su nombre a un Pokémon hembra. La verdad. O quien sabe. Para todo. Para gustos hay... Distinta wea. Ah. Hola, Fiji. Fiji. Este es... No va... No. Creo que no es nueva ruta. Ya he estado aquí. Aquí es donde atrapé mi primer Pokémon. De hecho. Paso. Just let me go. Thank you. Sí, la nueva ruta, ¿verdad? La ruta 29, sí. Si voy a hacer eso... Vale. Voy a... Curarme. Que al menos puedo curarme el centro Pokémon. Si no, estaría súper fastidiado. Y también tengo que entrenar a mis Pokémon un poquito. Porque si no... Va a ser horrible. Y dolor. En tenebroso. O agonía, supongo. Bueno, déjenme salir. Ahora... Quiero... Centro Pokémon. Sí, eh... Tengo que comprar Pokéballs que diga tienda. Eh, Pokéballs. Quiero... 10, please. Gracias. Y un Honor Ball. Thank you. No puedo comprar pociones. Así que me tengo que fastidiar un rato. Paparapapapapapapapam. Aquí ya no tengo nada que hacer. Creo que ya entré incluso a acosar a las casas antes. ¡Oh! Nuevo Pokémon de ruta. Así. Y el Pokémon de ruta es... Un Kakuna. No estoy muy seguro. Pero bueno. ¿Qué? Oh no. Es un Kakuna. Solo va a tener fortaleza. ¡Oh no! Endurecer todo el rato. ¡Ay! ¡Qué... ¡Metapapapapapapapapapresiden! No, nadie me atrapa para presidente Bueno Ven para acá Kakuna, al menos eres macho Eh, un macho Por fin Y no se captura Aparte, maldita sea Kakuna No quiero pegarte de nuevo Porque tengo miedo de meterte a un crítico Y asesinarte en dolor y agonía Venga, captúrate Maldita sea Kakuna Yo no quiero irme, me voy a usar fortaleza Hasta que se me cance la existencia Bueno Supongo que puedo sacar a Bolita Más que nada Para que le haga placaje y no le mate Venga Bolita, pégale con placaje Es muy lenta Bolita Wow, cuánto daño Bueno, al menos ya no se puede subir más la defensa Demasiado daño Bueno, supongo que ya con eso ya es más que suficiente Venga, Pokéball ¡Captúrese Kakuna! ¡Bien! Kakuna capturado Ok Kakuna Pokémon Capullo A partir de esta forma crece hasta ser adulto Su cuerpo se ablanda Mientras su capullo se fortalece Sí Quiero ponerle un nombre Aquí tenemos a Shu El Kakuna El nuevo miembro de nuestro equipo Y ahora voy a ir a curar Más que nada Porque me gasté muchos PP Menos mal que me tocó eso Y no un feo Lediva No tengo nada en contra de Lediva Pero es que no me gusta Mira, lo acabo de one shotear Pobre Lediva Bullying a los Ledivas Bueno Quiero curarme Centro Pokémon Eh, personaje No, malo No, mal No te vayas hacia otro lado equivocado Please Ok Pero no por ahora Enfermera secuestradora Yo sé que quiero secuestrarte A mi pequeño Andy Que picotea el suelo Por algún motivo ¿Ahora qué haces Andy? Se diría que Andy quiere ir delante No, Andy Yo voy adelante Uchi Mal Andy Te rocío con agua Ah, mi primer combate Pokémon Bueno, segundo Perdí Así que estoy buscando más Pokémon Espera Pareces débil Venga, luchemos Dice que parezco débil Insensato Vas a morir Joven Chano Y tu ratata Tu ratata va a morir Ante mi Hermoso Sin the quill Es más de la mitad de la vida De un golpe Adiós ratata Creo que al crítico No sé Que sobraba Andy Pero ok Si tú quieres matar tanto Al ratata No te lo voy a negar Ok Ay, ya no me queda más Pokémon Para luchar No No, yo no quiero enviar dinero Mamá Y me vas a nombrar Bueno Te llamaré siempre que quieras luchar Vale Aunque no creas que te voy a responder No, es verdad No he revisado No he revisado La naturaleza De De Shu Alocada Más ataque especial Menos defensa especial Vidril No tiene ataque especial Dios Estoy teniendo mala suerte Con las naturalezas El día de hoy Qué triste Bueno Tendré un vidril especial ¿Por qué no? ¿Ecreas Pokémon, verdad? Pues entonces luchemos Vale Te voy a destruir Pequeño mocoso Joven Mauro Venga bolita Mate a ese Pidgey Tú puedes ganarle el Pidgey ¿Verdad? Si te quita de uno Maldita sea bolita Pégase al Pidgey Creo que fue en quinta Donde Placaje Ya tenía 100% de precisión O en sexta No estoy seguro En cuál fue Y creo que incluso Aumentaron el daño Pero bueno Maldita sea Pidgey Muere Venga bolita Demuestra tu fortaleza Pudieran haber sido Cuatro golpes Pero no Tenías que fallar Un ataque Bolita Bueno 22 puntos de experiencia ¿Son suficientes? No Ratata Ah no Qué bolita se queda Al frente Y ya está Uf Un ratata nivel 4 No me intimidas Bolita Es más tanqui Que tú Rata inmune Ok Ya no me gusta Me está bajando mucho La defensa Pero yo creo En bolita ¿Ves? Me quitó Solo 3 puntos De Maldita sea bolita ¿Por qué fallas? Ya no me gusta Bolita Corre Pokémon Por favor Andy Yo te elijo Please Bolita está por morir Así que Ve adelante Y tanquea Uf Crítico Qué miedo Bueno Se come el crítico Con tanta vida Ni tanto problema Bien Bolita subió Nivel 4 Y aprendió Un ataque Caca Qué extraño Creí que ganaría Qué pena Casi me revientan No robes Pokémon De otros De todas maneras No puedo robarlos No soy una entrenadora Pero si miras A uno de los ojos Prepárate para luchar Yo tengo Meillo Y no quiero que Bolita esté adelante Venga Andy Tú puedes En lugar de un Pokémon De tipo bicho Encontré Alguien que Encontré Alguien que Les teme O los entrena O algo What No leí bien Esa bicho Rafa Caterpie Bueno Haber salido Que era un Caterpie Pues me dejaba Bolita adelante Muere pequeño Ay Dios El Caterpie tanque Qué asco Bueno Muere de una vez Caterpie Y ahora Comenzó a sacar Otro Caterpie Bueno Puedo De paso Entrenar A incluso A Angélica Un poquito más Que solamente Ha peleado Contra un Pidgey Venga Angélica Tú puedes Araña Ese gusano Bueno No te quita Tanta vida Es una ventaja Eh Tú le quitas más Venga Tú puedes Pequeña Venga Puedes ganar Tu primera batalla Contra un entrenador Y dejar de ser Tan manquita Vamos Un arañazo Más Si le ganas A ese Caterpie Y bueno El Caterpie precedió A morir Sin hacer un poco Más de daño De acuerdo Ya no tengo problemas Con que cometa Suicidio pequeño Goodbye Y Angélica Subió de nivel Nivel 4 Y no te subiste La defensa Bueno Prisa defensa Ah Eres muy fuerte Gracias Gracias Yo soy Todopoderoso Insustrón Oh Nueva ruta Nuevo Pokémon De ruta A ver ¿Cuál va a ser Mi Pokémon De ruta? Y mi Pokémon De ruta Es Un Bellsprout 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 Me da miedo Pegarle Si Quiera A ver Dime Ahí Andy falla Maldita sea Andy Au Venga Andy Pégale Resistió Más de lo que Esperaba No sabe Que Bellsprout Fuera Medio Tanque A ver Otro Mejor no digo nada Que casi lo mato Bueno Bolsa Vamos a capturar A ese bonito Bellsprout Venga Bellsprout Yo sé que tú Quieres Venir a mi equipo Venga Yo sé que tú Quieres Ah Si me gusta Bien hecho Mi bonito Bellsprout Ok Que es lo que Me tienen que decir De Bellsprout Pokémon Flor Planta sus patas Bajo tierra Para absorber agua No puede escapar De su enemigo Si está arraigado O sea Si no Si Si mete sus patas Bajo la tierra Puede morir Yay A ver Veamos Que más me había pedido Mote por acá Eh Su 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 Sebastián Bueno Bellsprout Eh Sebastián El Bellsprout Ok Y Cupo todo el nombre Vale Por favor Sebastián Sé diferente A los demás Y no No seas tan mierda En naturaleza Dócil Bueno Es neutra Eso ya lo hace bueno Es neutra No me sube Y no me baja nada Por lo cual Es bueno Por fin Un Pokémon Que no tiene Su naturaleza Caca Y ahora voy a Curarme Al centro Pokémon Ya sé que es una lata Pero es que si no Me van a reventar A mitad del camino Y no gracias Que ya ando medio herido Y Y no quiero No quiero perder Todavía ningún Pokémon La verdad La pregunta ¿Quién va a ser El primer Pokémon Morir? Hagan sus apuestas ¿Será Andy El Cyndaquil? ¿Será Bolita El La Geodude? ¿Será Angélica La La Centre? ¿Será Shuo El Kakuna O será Sebastián El Belsprow ¿Quién sabes? Espero que aún falte Bastante para la primera Kill No quiero Te ver Nada Muerte No Widdles No Es tiempo De Huir Ok Otro Pokémon salvaje Otro Widdles No 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 quiero Déjenme en paz Gusanos Veo el mundo Negro Y no me gusta No El emulador Explotó Hostia Hostia Yo Sorry Bueno mis gruelas Ya lo veremos Para el siguiente Video ¿Qué es lo que pasa? Aquí Shakespeare Su amigo Arcanist Ya en el siguiente Ya habré recuperado Los Pokémon Que me tocaron Que espero Que tengan Mejor naturaleza Y pues Sin más que decir Shakespeare Aquí su amigo Arcanist Y Adiós Mis gruelas Sayonara Adiós 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 Adiós